Sabemos y tenemos conocimiento que el día 28 de este mes el señor Luis Flores pretende hacer una asamblea de su SPR fincándola sobre la triple S para informe de actividades y su supuesta reelección. Entonces si los compañeros, si los compañeros, hago mención, deciden ese día entrar a recuperar las instalaciones, sería decisión de ellos. Los integrantes de la Asociación de Miel y Cera de Campeche, Sociedad de Solidaridad Social, lanzaron un ultimátum a José Luis Flores González, o entrega las instalaciones pacíficamente, o no responden. Señalaron que ante la Sedatu no se ha registrado el cambio de razón social de la mielera, la cual presuntamente dejó de ser una sociedad de solidaridad social y cambió a sociedad de producción rural de responsabilidad limitada, por lo que según ellos, Flores González está cometiendo una ilegalidad al mantenerse como presidente, asegurando que solo busca llenarse los bolsillos. Él fomentó una SPR encimándola sobre nuestra sociedad, a la cual incurre un delito. Él promueve y pretende ser presidente de Miel y Cera de Campeche y pretende ser Miel y Cera de Campeche de una SPR, cosa que es ilógica, no puede tener dos funciones al mismo tiempo. Él está ahora sí con la ociosidad de seguir manteniendo el poder y seguir saqueando la empresa. Más a qué afirmó que esperarán a que José Luis Flores González entregue las instalaciones de Miel y Cera de manera pacífica para que no se repita la forma violenta en la que fueron desalojados en el 2014. Sin embargo, indicó que de no hacerlo podrían boicotear su próximo informe de actividades y exigir su salida a la fuerza. Con imágenes de Omar Barrera para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas. Miel y Cera de Campeche